Dios los bendiga hermanos, alabamos y glorificamos el nombre de Dios por este nuevo día porque tenemos nuevamente la oportunidad de acercarnos a Él, de buscar su rostro a través del estudio de la Palabra y también a través de la oración vamos a estudiar el Salmo 130 que dice así de lo profundo Jehová a ti clamo Señor, oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su Palabra he esperado mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él y Él redimirá a Israel de todos sus pecados este pasaje, este Salmo nos habla directamente de la misericordia de Dios y le dice el salmista Señor si tuvieras los pecados de los hombres ¿quién podrá salvarse? ¿quién podrá mantenerse si tuvieras los pecados? pero la misericordia de Dios es grande la misericordia de Dios nos alcanza nos limpia, nos redime, nos salva la misericordia de Dios ve nuestra debilidad no ve nuestros pecados ve nuestra debilidad porque por nuestros pecados fue que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue que Él derramó su sangre Él tomó nuestro lugar porque la palabra es clara al decir que la paga del pecado es muerte pero también dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro así que Él tomó nuestro lugar y nos dio esa dádiva nos dio ese regalo ese regalo que se llama vida y todo por misericordia y por amor a nosotros por misericordia porque Él sabía que nosotros éramos incapaces de poder llegar limpios ante su presencia de poder acercarnos y nosotros sabemos que si estamos con pecado estamos manchados y entonces no podemos acercarnos a la presencia de Dios porque nadie ni nada sucio va a tocar la presencia santa de Dios la única forma en que nosotros nos podemos acercar es a través del sacrificio de Jesucristo entonces nosotros lo que tenemos que hacer es refugiarnos en su misericordia aferrarnos a Él porque Él nos tiene tomados de nuestra mano nos tiene ahí tomados para que nos refugiemos en Él para que nos acerquemos a Él para que estemos con Él y para que acudamos a Él en los momentos de debilidad porque la debilidad viene el hombre es débil por naturaleza pero la palabra dice que cuando nosotros somos débiles y reconocemos esa debilidad Él se fortalece en nuestra debilidad cuando lo dejamos actuar a Él ahora si nosotros nos dejamos llevar por nuestra debilidad y entonces caemos en pecado y como sabemos que un pecado trae otro pecado y eso se vuelve cadena de pecados pues solo nos vamos a ensuciar más y más pero si nosotros al saber esa debilidad nos aferramos a Dios y nos escondemos en Él Él nos cubre con su amor y con su misericordia y entonces alcanzamos redención alcanzamos salvación la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y podemos tener una vida plena y por supuesto la gloriosa esperanza de la vida eterna junto con Dios así que damos gracias a Dios por esa oportunidad porque de nosotros mismos no la podríamos lograr vamos a ir a platicar con Él a alabarlo a glorificar y le vamos a dar gracias por su misericordia si tenemos pecado confesemos nuestro pecado ante Dios y pidámosle perdón la palabra dice que el que confiesa sus pecados Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad así que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad y vamos a sentir como que nos quitó un peso de encima como que nos abrió la nariz y podemos respirar porque algunas veces el pecado hace como que sintamos que ni oxígeno hay pero cuando Él nos redime y nos quita el pecado hasta sentimos que podemos respirar mejor así que vamos y depositemos en Él nuestra confianza confesemos nuestros pecados pidamos perdón y si no tenemos pecado que confesar la palabra dice que el que se crea santo que se santifique más así que a nadie le hace mal la palabra dice ser santos porque yo soy santo y esa debe ser nuestra manera de vivir la santidad así que vamos y platiquemos con Dios y dígamosle que queremos ser santos porque Él es santo alabémoslo glorifiquémoslo bendigámoslo y que realmente este momento con Dios sea glorioso que Dios los bendiga